La verdad que todavía nos queda un poco de aire, hemos subido junto a Rafael Rodríguez a lo más alto. Vean ustedes esa imagen del estadio aquí en Urcos, este partido que se va a jugar sin público entre Real Garcilaso y Alianza Lima. Algunos hinchas fieles en realidad han cruzado parte del río Vilcanota, mira Monito al fondo, ellos no se querían perder por nada el partido. Esta es la previa, el color y todos los detalles en pasión por el fútbol. Y porque están sonando las ervas de corazón cerrado para todos, como una cariño. El amor es de la cabeza, el corazón no me lo deja, me tiene tan encarcelada, es como si me hablaran y no lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar. Díganme, te sigo enamorada, cuénteme, que no sepa la falta. No lo puedo morir de mi vida, aunque quiera vivir no me olvide. Díganme, te puedo con sus besos, cuénteme, que traigo su regreso. Díganme, te sigo enamorada, cuénteme, que traigo su regreso. Díganme, te sigo enamorada, cuénteme, que traigo su regreso. No, 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 por favor, son unas viejas amistades, unas señoras que he dejado en el tiempo. Nuestro tiempo nos ha dejado, ahora cuando estamos viejas ya ha regresado el caballero. No, 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 mi reina, con todo mi corazón. Mira, ella se vacila solita. Y regresa nueva caballero. Mi reina linda, me encanta esa sonrisa, me encanta que sonrías. Eres una chica, una señora, una mujer feliz. Sí, sí, papacito, gracias por este día, hoy has venido a hacernos reír al pueblo de Uruguay, a toda la... Ella no para de reírse, está en un ataque de risa increíble. A ver, vamos, mi reina, mira. Mírale, que sube enamorada. Me los encuentro siempre. Ellos son ya prácticamente de la casa, son mis amigos. Ellos son los muchachos de deporte en Quechua. Un aplauso para los chicos de deporte en Quechua. Muy bien, no los aplaude nadie, pero no importa, ellos han venido a cumplir con su labor. ¿Qué tal, mi hermano lindo? Bien, Rodríguez, gracias por esta entrevista. Siempre, bueno, nosotros transmitimos los deportes en Quechua, ¿no? ¡Deporte en Quechua! Un aplauso para ellos, lo máximo. Seguimos aquí en la provincia de Quispicanche, en Urcos, informarle a mis ratoncitos que un poquito más atrás, que no van a salir en la toma. Un poquito más ahí. Muy bien, y acá estamos con nuestros amigos, que muy cariñosos me dicen, Orderique, queremos entregarte un presente, ¿no es cierto, papi? Bienvenidos a América Televisión, para Urcos, ¿no? Quisiéramos entregar este ramo de flores a los señores conductores de la televisión. No, no, pues papi, corta, corta, mono, corta, corta. No, a los conductores no, tiene que ser a mí, a Orderique. A Orderique, a Orderique. Claro, claro, ya ahora, papi, te veo un poco triste, tienes que levantar un poco el ánimo. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás así, Orderique? ¡Qué lindo tenerte acá! ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cómo te llaman? Severo, Álvarez. Severo, severo, un poco más severo el tema, ¿ya? ¡Tres, dos, uno, va! La gente de la provincia de Quispicanche, en Urcos, también nos quiere recibir y nos quiere homenajear. ¿Sí o no, papito? Sí, ¿cómo estás, Orderique? Queremos darles un presente, un ramito de flores para ustedes. Corta, 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 papi, un poquito más, más, más. ¿Qué tal, Orderique? ¡Qué gusto verte por acá! Permíteme tocarte, permíteme tocarte. Vamos, tres, dos, uno, ahora sí sale, ¿ah? ¡Orderique, qué gusto verte! Soy tu admirador, soy tu admirador. Tres, dos, uno, va. Momento espontáneo, la gente siempre nos homenajea donde vamos, siempre nos tiene mucho cariño. ¿Sí o no, Severo? Orderique, bienvenido a Urcos. ¡Qué gusto encontrarnos acá de nuevo! Cada vez que viene siempre con la gente llena de usted, ¿no? Claro, soy tu fan. Soy tu fan. Queremos darte un presente. Nuestro trabajo, que es un flores. Quería tocarte. Y quería tocarte como un amigo más. Como una hincha más de este... Lo máximo. ¿Aca quién está acá contigo, mi rey? Mi productora de flores de comunidad de Coñamburo. ¡Saya! ¡Saya! Muy bien, me hacen entrega entonces, para toda la gente de Pasón. Un aplauso para la... Ahí está. Gracias, la verdad. Me siento... Mi reina, un abrazo más fuerte. Dile, dile. Gracias, mi reina. Estoy pendiente de miel de abejas aquí en mi plaza. ¿Tú, digamos que para las mujeres también eres como una miel? Sí. ¿Sí? ¿Tienes muchas novias? No, no las tengo. ¿Cuántas mujeres tienes? Una, una, una. ¿Una no más? ¿Cómo se llama? María. Por favor, mándale un beso. Muy romántico, María. A su madre de frente, con todo el pico, ¿ah? Papi, dile, María, te quiero mucho. Estoy acá hablando para la televisión de Lima. Por favor, y dale el pico. El pico me encantó, dale. María, te hablo aquí para la televisión de Lima. Con mucho cariño te mando un beso. ¿Un qué? Un beso. Acá, dale, pues. A ver, dale. Yo creo que ese beso puede durar más. O sea, así. A ver, vamos, dale. Lo máximo, papi. ¿Cómo te llaman? Domingo, ¿quieres darme un beso también? No, no, a los barons, no. Volado, volado. Dale. Lo supe desde un comienzo. Y mono, mira, en verdad, no sabía que acá también lavaban la ropa. Los chicos. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Seguimos acá disfrutando de lo lindo que es Urcos y la provincia de Quispicanchi. ¿Qué te han hecho, hermanito? ¿Qué te, dónde te metiste, papito lindo? Es mi hermanito. Mi reina linda, ¿dónde encontraste a mi hermanito? En la carnicería. En la carnicería. Ahí está, mi reina linda. ¡Qué buen producto que venden ustedes! Cuéntame un poco, ¿desde qué hora has preparado este delicioso chanchito? De ayer. Lo ponemos... Bueno, está bien, es honesta. No es fresco. El chon se tiene que poner de ayer, cocina toda la noche y para el día siguiente. Bueno, es por todos conocido que hoy el público no ingresa a este estadio. Y miren, parece que le faltó un poquito de tiempo o quizá la premura. Puerta cerrada, prohibida, ingro. No es ingreso, sino ingro del público. Lo máximo acá. Ya estamos listos para ingresar al partido Real Garcilaso. Alianza Lima, en Pasión por el Fútbol. Vamos, dale gente, vamos, dale.